Bueno, pues muchísimas gracias por asistir a esta sesión voluntaria del curso. Ellos son consultorio de arquitectura práctica, es una asociación civil mexicana que busca generar herramientas de capacitación y vinculación para la implementación de proyectos arquitectónicos de carácter social en una comunidad. Y su eje teórico es el diseño participativo, es decir, que la construcción colectiva de un proyecto se crea a partir de los diversos actores involucrados. Ellos han intentado promover el trabajo colectivo en las comunidades beneficiarias mediante el empoderamiento de los miembros vulnerados como mujeres o adultos mayores. Y la metodología de CAP, consultorio de arquitectura práctica, tiene como objetivo encontrar una solución de mejora del hábitat en las comunidades a partir de la colaboración de los tres grupos de actores que conforman el proyecto. La comunidad, las organizaciones gestoras y la academia. Las soluciones que proponen son atravesadas por dos ejes fundamentales que son el diseño participativo y el desarrollo sostenible. Y bueno, pues yo los he conocido un poco por los proyectos que llevaron a cabo a partir de la reconstrucción social después del sismo de 2017 en México y algunos compañeros también los habían recomendado para la sesión de hoy. Así que pues muchísimas gracias por venir y gracias a los compañeros que se han ido conectando. Bueno, pues muchas gracias a ti por la invitación y bueno, a todos por estar presentes. Les voy a compartir entonces mi pantalla. Para empezar con la presentación. Bueno, pues como ya lo dijo Anaí, pues nosotros somos una asociación que busca generar herramientas de capacitación para implementar proyectos arquitectónicos de carácter social en las comunidades alrededor de nosotros. Nosotros somos un grupo de arquitectas y arquitectos que egresamos de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y nos consolidamos a partir del 2016 y desde entonces hemos intentado promover el trabajo colectivo en las comunidades en las que hemos trabajado a partir de empoderar a ciertos miembros que son esencialmente los más vulnerados. Igual esta parte un poco ya se las había comentado, se las comentaron en la introducción, pero bueno, nuestra metodología consiste en tratar de vincular a los tres actores que para nosotros son esenciales en un proyecto de arquitectura social, que son la comunidad que es la que tiene la problemática y el conocimiento empírico y el conocimiento de la misma problemática. Luego las organizaciones gestoras que hacen la gestión, planeación y financiamiento del proyecto. Y por último la academia, que son aquellas que tienen como el conocimiento técnico alrededor del proyecto arquitectónico y que nos van a facilitar, o te vamos a decir, traducir las necesidades de esta comunidad a un diseño arquitectónico. Nosotros, pues como lo comentábamos también, trabajamos sobre estos dos ejes y eso es muy importante porque el diseño participativo es una corriente teórica que intenta desde un inicio hacer coadyuvar a los diferentes actores, aunque no estén clasificados en estas tres categorías que nosotros ponemos, pero sí coadyuva entre la comunidad y los diferentes actores alrededor de ella. Y el desarrollo es sostenible porque intentamos también nosotros que dentro de lo posible los proyectos en los que participamos tengan un impacto positivo tanto en el ambiente como para la comunidad en un mediano y largo plazo. Bueno, parte del trabajo que hemos desarrollado en los últimos cuatro años tiene que ver con la atención a personas afectadas por desastres ocio-naturales en el centro y sur del país. Es decir, que hemos trabajado con poblaciones que están en riesgo, pero aquí es importante primero preguntarnos cómo es que se construye el riesgo en México. México forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico y está entre la intersección de cinco placas tectónicas, que son Cocos, Caribe, Rivera, Pacífico y Norteamericana. Aquí se puede ver en el mapita. La región del Cinturón de Fuego, que es la línea que atraviesa toda la orilla desde Canadá, Estados Unidos, México y sigue hasta Chile, concentra el 75% de los volcanes activos e inactivos del mundo. Eso quiere decir que aquí ocurre el 90% de la actividad sísmica a nivel mundial. Entonces, toda esta parte de México es altamente sísmica. Este mapa que sustrajimos de un libro que acaba de sacar el gobierno de la Ciudad de México, que se llama Ciudad Resiliente, retrospectiva y proyección de una ciudad invulnerable, tiene este mapa que representa los terremotos con una magnitud mayor de seis puntos entre el 2010 y 2019. Entonces, aquí podemos apreciar en la colita de México, en los estados más al sur, como hay muchos puntitos rojos y muchos puntitos naranjas. Esto quiere decir que son los choques que ha habido, como los movimientos sísmicos que ha habido desde el 2010 al 2019. Esto quiere decir en general que México es entonces un país sísmico y que en específico la zona sur es altamente propensa a sufrir este tipo de desastres ocio-naturales. La Ciudad de México, por su parte, que se ubica en el cinterón volcánico mexicano, es una de las provincias también con mayor extensión dentro del territorio mexicano y se caracteriza por su diversidad en relieve y tipos de rocas, así como grandes cantidades de agua que se asientan en el valle. Acá sí pueden ver, bueno, a lo mejor no se ve tan claro ahorita, pero antes de que la Ciudad de México terminara con los lagos sobre los que está construida, se podía ver como un cinturón también de pequeñas cuencas de agua, que eso facilitó en un inicio el asentamiento de la Ciudad de México cerca del lago, pero que ahora también nos ha traído varios problemas. Los desastres ocio-naturales se encuentran estrechamente vinculados a modelos de desarrollo, a veces inequitativos, implementados por los países y ciudades que contribuyen a la construcción social del riesgo. Por ejemplo, en México se tiene un déficit de 9.2 millones de viviendas, por lo que según la ONU hay un 38.4% de la población sin una vivienda adecuada. Esto obviamente propicia que la construcción de vivienda informal, o sea, propicia la construcción de vivienda informal y que se asenten zonas que son regularmente de alto riesgo o de alto valor ambiental. Un poco lo que estamos queriendo decir con esta lámina es que si bien la Ciudad de México está dentro de una zona en la que suceden diferentes movimientos telúricos y demás, la misma urbanización ha hecho que las poblaciones más vulnerables se vayan a las zonas de mayor riesgo, lo que ocasiona que cuando hay un sismo fuerte, las zonas que están más vulneradas tienen mayores afectaciones. Por eso es que decimos que son desastres construidos, ¿no? Porque se construyen a partir de la urbanización. Sin una población que esté siendo vulnerable, un fenómeno natural probablemente no afecte a nadie o no lo afecte de una manera grave. Hace tres años y medio, el 19 de septiembre del 2017, un sismo de 7.1 grados Richter impactó el suroeste del país causando estragos en seis localidades que son Puebla, Morelos, Guerrero, Estado de México, Oaxaca y la Ciudad de México. A partir de entonces, el CAP se involucra en los siguientes proyectos de reconstrucción y atención a la emergencia, que son los que les vamos a exponer ahora. En este mapa se muestran dos sismos que fueron uno después del otro, con diferencia de una semana. El sismo de abajito, el que fue el 7 de septiembre, afectó más las zonas de Oaxaca y Puebla, mientras que la Ciudad de México no se vio tan afectada en ese sismo. En el sismo del 19 de septiembre, la Ciudad de México sí se vio más afectada. Bueno, nosotros empezamos a trabajar en proyectos de reconstrucción, principalmente cuatro, que son los que les voy a explicar ahorita. El primero es la unidad multifamiliar Tlalpaniste, que fue construida en la década de los 50s por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que era una institución que se encargaba de dar servicios a los trabajadores del Estado. Y se componía de 500 departamentos de nivel socioeconómico medio-bajo, que albergaban a las familias de los entonces trabajadores del Estado. Con el sismo del 19 de septiembre, uno de los edificios colapsó y otros nueve se vieron gravemente afectados, ocasionando la pérdida de nueve vidas humanas al momento del derrumbe y 22 más en los próximos dos años al sismo. El CAP gestionó aquí la fabricación y colocación de 18 viviendas emergentes en colaboración con diversas instituciones y voluntarios, entre ellos Techo México, el taller Carlos de Duque y Max Cheto, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Esta foto que vemos acá es una de las viviendas de emergencia que aún permanecen hasta hace cuatro meses, que fue la última vez que me di una vuelta. Es una de las viviendas que aún permanecen en los campamentos de damnificados. Es importante saber que ahorita ya casi la totalidad del campamento está retirado, pero aún quedan algunas viviendas, entre ellas esta, que ha sido adoptada también por otras personas en situación de vulnerabilidad, no precisamente damnificados. En una segunda etapa del proyecto con el Multi, nosotros colaboramos junto con otros dos despachos de diseño en elaboración del anteproyecto y proyecto arquitectónico, de lo que sería después el edificio reconstruido del 1C a partir de métodos de diseño participativo. Bueno, este edificio, que es el que podemos ver a la derecha, fue entregado a los damnificados a inicio desde el 2020. Entonces, el edificio ya en el proyecto que se contrató a la constructora que lo hizo, cambió un poco, pero el esquema inicial que se puede ver en la maqueta, bueno, no se ve muy bien, pero el esquema inicial de cómo iba a quedar el edificio ahora se hizo a partir de talleres con los vecinos y se fueron llegando a diferentes acuerdos para que se pudiera llegar al final a esta solución arquitectónica y ya esta fue la que se le entregó a gobierno para que pudieran contratar a la constructora que hizo este edificio. Bueno, en segundo lugar, nosotros trabajamos en el ámbito ya rural y perurbano en la reconstrucción de vivienda de Ecatzingo, Estado de México. Aquí se reconstruyeron o rehabilitaron 15 viviendas unifamiliares fabricadas con bloques de tierra compactada y una estructura en el techo de madera. Este módulo alberga a una familia cuya casa sufrió estragos irreparables debido al sismo, entonces muchos de estos cados se tuvo que demoler y volver a construir. Los integrantes de las familias igual estuvieron involucrados en el proceso de la construcción de su vivienda desde las primeras ideas hasta la colocación del acabado final. Como pueden ver acá en la foto de los niños, ellos tienen una maqueta que ellos hicieron con palitos de cómo ellos crean su casa. Fue un ejercicio más bien como para hacerlos participar en los proyectos de diseño de la vivienda que terminó siendo el módulo final. El tercer proyecto se hizo en San Pedro y San Pablo Ayutla, en Oaxaca, en el que se acompañó y asesoró en el proceso de selección de las familias que serían beneficiadas para viviendas reconstruidas por parte de la Asociación Civil COA. Las viviendas se construyen a base de adobes reforzados con subproductos del mezcal, que es una bebida tradicional en México y cuya producción arroja grandes cantidades de desperdicio que si no se reutiliza, terminan contaminando los cuerpos de agua más cercanos a los palenques en donde se produce el mezcal. Entonces, esta asociación con la que nosotros colaboramos lo que hace es recoger estos desperdicios del mezcal y fabricar adobes con ella porque se encontró que estos desperdicios son altamente fibrosos, entonces hacen el adobe tradicional más resistente. Entonces, estas fibras son excelentes para reforzar estos adobes que ya de por sí son tradicionales en la zona y han sido ya trabajadas ahora por integrantes de la comunidad y por la misma asociación civil a la que nosotros fuimos a apoyar con los talleres de diseño participativo y sobre todo los talleres como de inserción comunitaria. El cuarto proyecto se hizo en Jantetelco Morelos y se hizo un centro comunitario que se llama Centro Comunitario Jantetelco Morelos. En este colaboramos a partir de talleres y campañas de fondeo para el mismo, especialmente talleres culturales o de educación y de bioconstrucción como la construcción en BTC y armaduras de madera para recibir después el bajareque. Ahí se ve más o menos en la imagen toda la estructura de madera y palitos que ya iba a recibir el bajareque después. En este proyecto nosotros no hicimos el diseño del proyecto, solamente llevamos a cabo algunos talleres y sobre todo el taller de bloc de tierra compactada porque el equipo que diseñó el proyecto no tenía todavía como claro cómo implementar ese tipo de técnica. Esta es una foto del último día que nosotros dimos talleres. Obviamente el edificio ahora sí está terminado. Terminaron de repellar las paredes con barro y el techo es de lámina, de una lámina no metálica porque esta absorbe el ruido. Entonces este centro fue proyectado e impulsado por un grupo de mujeres que se llama el Grupo de los 46 que son originarias de Jantetelco y Amilsingo que son dos comunidades muy cercanas de una zona a la otra y ellas llevan luchando ya varias décadas por la preservación de sus recursos naturales y la defensa del uso local de la tierra de cultivo y el agua de la presa de Jantetelco. Ellas ya tienen varias décadas de estar peleando contra megaproyectos que se han tratado de asentar ahí en la zona y últimamente, bueno, hace algún par de años pues uno de los integrantes de esta comunidad fue asesinado. No se sabe exactamente por quién ni por qué pero se supone que por el mismo trabajo de defensa de esta tierra y de esta agua que le pertenece a esta comunidad en parte. Y bueno, este centro cultural lo gestionaron ellas para poder lograr como actividades que integran a la población de las dos comunidades que son vecinas. Bueno, pues Daniel, ¿quieres hablar de este proyecto? Sí, seguro. Ya. Buen día a todos, todas. Bueno, como parte de los proyectos en los que hemos estado trabajando como el consultorio, como parte del consultorio está trasladada a un hogar a raíz del proyecto que estaba comentando Lilianora, de lo que se hizo en el Multitlalpan. Pudimos trasladar de manera temporal, bueno, las viviendas temporales del multifamiliar Tlalpan para los damnificados, bueno, de los damnificados del sismo que, digamos, una vez reconstruido poder reciclar esa estructura para lo que ahora son damnificados, por decir de alguna manera, de la pandemia. Entonces, a raíz de, digamos que hay que recordar que la economía de la familia mexicana popular, pues, muchos de los empleos son informales, que, pues, digamos, son en la calle y al momento de bajar los flujos, los tránsitos y al estar todos aislados, pues, muchos de estos empleos informales, pues, dejaron de existir. Por lo tanto, las viviendas fueron aún más necesarias, como lo que planteaba Lilian. Entonces, fue una buena propuesta el, este, reciclar de alguna manera los campamentos que se estaban habiendo hecho en el Multitlalpan para poder, este, traerlos a otros, a otras familias que los necesitaban, que ya no podían pagar sus hipotecas, ¿no? Entonces, digamos, ahí vemos el origen en el Multitlalpan y el destino de la vivienda. Y, bueno, el cómo la suma de comunidades fue también todo un buen proceso. La suma de comunidades, ahora también las del Multitlalpan, cómo, de alguna manera, pasaron esa vivienda en la que habían estado para trasladarla a otra necesidad que también fue satisfecha. Entonces, en ese sentido, pues, también dijimos que es importante considerar que los proyectos no siempre, pues, no siempre terminan en lo que, en este render, por ejemplo. Que este, esto fue un render de unas aulas que hicimos también para Cachingo, en el Estado de México. Entonces, pensamos importante poner esto porque, pues, no, los proyectos no siempre terminan construidos, pero sí pensamos que es muy importante la relación del proyecto como una construcción de acuerdos que pueden detonar actividades y o relaciones comunitarias entre sí. Digamos que a veces funcionan como fondos, como la construcción de acuerdos para llegar a alcanzar distintos fondos. Y entonces, así, vincular las distintas partes que consideramos, que me mencionó Lilian en un inicio, las comunidades, las universidades y las organizaciones. Entonces, este, pues, en ese sentido, el, cómo es que llevamos acuerdo estos proyectos, cómo nació cada uno de estos. Este, pues, en general, este, este, esta GIF en el que presentamos, los distintos vínculos que mencionamos en un inicio fue como la abstracción de los temas que vimos que eran necesarios después de la realización de distintos proyectos. Vimos que los actores, como un denominador, siempre habían sido, evidentemente, las comunidades donde se llevaban a cabo, otro, las universidades que estaban vinculando, y otro, ONGs, organizaciones sociales, entidades de gobierno, instituciones, institutos, que vinculados entre sí promueven estos proyectos. Entonces, cómo hacemos, cómo llevamos a cabo los proyectos, cómo construimos estos puentes, es algo de lo que, pues, hacemos como consultorio. Es decir, como lo dice esta lámina, capacitamos, vinculamos, gestionamos, y en su caso, cuando se puede, ejecutamos. Queríamos, este, no sé cómo veas, Lillian, si pasamos a la parte de la actividad, para tal vez llevar a cabo un poco más, asentar lo que nos estamos platicando. Perdón. Si quieres, voy más o menos. Es que les queríamos, queríamos ver si, pues, los participantes que están aquí, podríamos hacer una actividad juntos, como para tratar de, de que ustedes entiendan mejor, pues, de qué le estamos hablando. Entonces, los, la actividad, ahorita se las va a explicar Daniel, pero yo les dejé aquí una página, en la que pueden entrar, para descargar los manuales, que hicimos, y ver, la metodología con la que hemos estado trabajando. Si pueden ir haciendo eso, para irlos descargando, en lo que Daniel les platica la actividad. Ok. Les voy a ir poniendo la liga, también aquí en el chat. Sí. En el chat. Venga. Pues, lo que queríamos, también, es muy importante la, construcción de puentes, como lo decíamos, y hay, hay muchos significados dentro de eso, y veíamos esta oportunidad, en este, en este momento, de poder, retroalimentarnos entre todos, de nuestras visiones, de lo que estamos hablando. Entonces, pensamos, que en base a un, una lectura rápida, que le echen un vistazo a los manuales, de cómo hicimos esa abstracción de, de los vínculos que estamos teniendo. ¿Cómo podemos, este, perdón, es que estaba hablando con las manos, y vi que tenía la cámara apagada, entonces, no tenía caso. Entonces, este, pues sí, como de alguna manera tenemos la universidad, las organizaciones sociales, las comunidades, nosotros llegamos a esa abstracción de, de los actores, ¿no? de alguna manera. Entonces, creemos que les echen un vistazo a los manuales, como para que nos, hagamos un ejercicio mental de, ¿cuáles son los temas que crean que son más importantes, o apremiantes en los asentamientos humanos precarios, ¿no? Como está llamado en ese sentido, en su contexto actual. Este, no sé si todos sean de España, o si hay de distintos lugares, pero pensamos que puede ser un, un buen punto, de comunión, para ver, por ejemplo, parte de lo que nos imaginamos, es que allá, así, ahorita hablamos aquí de sismo, si allá no tiembla, pero allá tal vez hay más temas de migración, distinta que aquí, entonces, o de comunidades vulnerables, o minorías. Entonces, ¿qué, qué, qué ejemplos, qué temas creen que, que suceden en su contexto, que podrían relacionarse con lo que estamos viendo? Sí, y hacer, sí, perdón. No, nada, que pensaba que este, este ejercicio, pues, se puede hacer empezando a detectar, primero, los tres actores, ¿no? Como en su contexto, en las situaciones, de riesgo, que no siempre tienen que ser, no tienen que ser riesgo sísmico, pero riesgo social, el que sea, ¿no? y ya, este, detectar cuáles son las comunidades afectadas, cuáles son las universidades, entre esas, pues, la de ustedes, pero otras también, que puedan trabajar con esas comunidades, y cuáles actores importantes de gestión, puede ser gobierno, puede ser, pues, no sé, algún actor que, que esté por ahí, alguna asociación civil, o sea, que actúe, en este tipo de, de situaciones, y cómo ir, ir ya, detectándolos. Ya sigue con la, con la otra, Daniel, si quieres. Sí, bueno, en ese sentido, es una lucha, que nunca termina, pero, pues, identificar que la universidad, si nosotros somos parte de eso, pues, que la arquitectura no satisface, un correcto desarrollo de estos proyectos, entonces, ¿qué otras instancias de universidad, o disciplinas, podrían participar, para que, digamos, se pueda desarrollar un proyecto de manera integral? Tal vez, por ejemplo, psicología, sociología, diseño industrial, ¿qué, qué vínculos deberían de establecerse, para que la arquitectura, de repente, nos trate de abarcar todo, de manera, este, faraónica, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo ven? ¿Cuántos somos? Voy a salir de la pantalla de presentación, para poder verlos, porque si no, no los veo. Ahorita somos, creo que como, ¿10? Sí. 10. Pensábamos, no sé si ustedes se conozcan, o mejor que lo haga cada uno en su casa, o sea, bueno, claramente lo están en su casa, pero, si se puede hacer como, que se conozcan y hagan equipos de dos, si no, que lo haga cada uno, pensábamos, les voy a pasar el link de la presentación, esta que acabamos de tener, se las voy a pasar en el chat también, la idea sería que ustedes, no sé cuánto tiempo tenemos, Anaid, como en general. Perdón, tenemos hasta las 9 y cuarto. Ah, perfecto. Ok, pues igual, y darnos como 15 minutos, voy a poner el link en el chat, y la idea sería que, cada uno complete una lámina al fondo de la presentación, como para hacer una presentación colectiva, y en esa lámina nada más pongan rápido, como, qué problemática detectan, o sea, qué comunidad, qué problemática, perdón, primero qué problemática, luego qué comunidad, qué asociaciones civiles, y qué universidades, pero no encontré el chat. Está allá. Sí, ¿ya lo encontraste? Sí, esa es la presentación, no sé si logren tener acceso, bueno, mientras abro, abro los accesos de la presentación en lo que van viendo la página, y la idea sería, digamos, a las 10, 5 para las 9, de acá, que supongo que son 5 para las 4 de allá, pues revisar todo lo que ustedes pudieron hacer en estos 15 minutos, y hacer como una conclusión final. Nos gustaría también, si ustedes están de acuerdo, pues, escucharlos, ¿no? Que ustedes nos digan la interpretación de ustedes mismos acerca de esto, y pues, creo que es todo. Sí, pide acceso para ver el archivo. Voy a, cualquier persona con el enlace, sí, y le voy a poner, editar. Igual, para que no se, ay, creo que ya se desconectó, pero bueno, algunos no estaban en un lugar fijo, como para poder hacer la actividad, pero les voy a decir que igual que no se salgan, porque pueden aportar, o sea, aunque sea que no hagan la, sí, o sea, igual si no pueden editar la presentación. Es más como una lluvia de ideas, ¿no? Sí. Si no, yo escribo en la presentación y que ellos hablen sobre lo que, sobre sus propias experiencias. Y en ese sentido, pues, también estos temas, estos vínculos son los que hemos encontrado nosotros. También consideramos que todos estos manuales, no deberían de repetirse como tal, ni los vínculos deberían de ser los mismos como tal. Entonces, si encuentran algún otro que crean que es importante incorporar, sería buenísimo mencionar, porque, pues, estos manuales, digamos que a nosotros nos serviría mucho, porque, pues, la idea es que sean una construcción permanente de los mismos y que en distintos contextos se vayan nutriendo, si pudiéramos escribir como las instrucciones, así de uno, dos y tres. ¿En el chat se puede? Daniel, ¿la quieres poner tú o los pongo? Sí, creo que en el chat está bien. Los pongo, no me ves. Entonces, digamos que, de primera instancia, analizar los temas que crean más importantes o aprendientes relacionados con los sentimientos humanos en su contexto. En el segundo, bueno, echarle los vistazos a los manuales. ¿Qué actores creen que podrían participar en sus comunidades, en sus vínculos? ¿Qué vínculo crees que hace falta, por otro lado? ¿Y cómo podría desarrollarse en su contexto un proyecto bajo estas circunstancias? Perfecto. Igual si tienen dudas o algo, nos van preguntando. ¿Ya pusiste el link? ¿De la página? Sí. ¿En la presentación? ¿Quién está? Hay que responderlo. Bueno, la idea sería que cada uno haga una lámina en la presentación, si tú puedes tener acceso a ella, si no, nada más nos platicas. Pero entonces, en esa lámina, agarra una foto así de Google, de la, o sea, que ejemplifique la problemática que estás considerando. y pon los actores ahí con palabritas como el actor es, si fue algo de migración, por ejemplo, bueno, es el migrante que viene de no sé dónde, el otro actor a lo mejor es, no sé, es que bueno, esa problemática específicamente en Europa yo no la conozco muy bien, pero bueno, aquí podríamos hablar de los migrantes que vienen desde Centroamérica y México a Estados Unidos, entonces pensamos en el actor migrante es uno, y que esa sería como la comunidad que posee, que tiene esa problemática en sus países de origen. Luego, otra cosa podría ser, bueno, el Estado estadounidense es otro actor que es importante como en esta problemática, así, o sea, como ir tratando de desmembrar la problemática en actores para que podamos, hablar de cómo es que ellos interactúan y que al mismo tiempo se necesitan para la construcción de una solución, ¿no? Y pues más o menos eso. No sé si te expliqué bien, Tania. La ven, ¿no? Nada más que ahora no sé cómo. Sí. A presentar. Listo. Pues, Jessica, si quieres contarnos un poco. Hola, sí, buen día. Buen día. Bueno, con respecto a zonas vulnerables, elegí el asentamiento humano en San Juan del Urigancho, en Lima, en Perú, y bueno, tiene una gran problemática, ¿no?, que viene arrastrando hace ya muchos años, que tiene una población migrante, en su mayoría son de provincias del Perú, y actualmente con la migración del país de Venezuela también se están asentando en estos lugares, ¿no? en estos como cerros que bordean en Lima. Entonces, actualmente el 70% de habitantes, bueno, de esta zona tiene riesgo de deslizamiento, no cuentan con lo que es el acceso a agua potable ni alcantarillado. Entonces, para esto, bueno, echándole un vistazo también a la presentación y los manuales rápidamente por el tiempo, bueno, los actores que estoy vinculando es la población, ¿no? la población misma, posibles ONGs que podrían colaborar, asociaciones, organizaciones, que son los que actualmente vienen haciendo o actuando en ciertas áreas, ¿no? Hay organizaciones que han realizado juegos para niños, campos deportivos, vienen haciendo ese tipo de actuaciones hace unos años. Municipalidad y gobierno local, actualmente lo que ha hecho es instalar algunas escaleras, barandillas, ¿no? para que pueda esta población también descender hacia sus centros de labores. Otra actuación importante es que he visto también tesis y trabajos dentro de taller de facultades, ¿no? de la universidad, sobre todo de arquitectura, urbanismo, y creo que también sería importante trabajarlo con el campo de ingeniería también, y sociología, ¿no? Luego pusieron una pregunta que era, ¿qué vínculos crees que hace falta? En realidad no entendí muy bien por ese lado, o sea, ¿a qué se refería un poco? Porque nosotros estamos vinculando, o sea, estamos englobando todos los actores alrededor de una problemática en tres, ¿no? Que son comunidades, bueno, más que una problemática, en la solución arquitectónica de una problemática, que son la comunidad, como las universidades o el conocimiento arquitectónico, y las organizaciones o entes gestores. Entonces, si para ti esos tres actores son suficientes para solucionar esta problemática, obviamente en cuanto a un proyecto arquitectónico, porque estamos enfocándonos en eso. Por ejemplo, si tú dijeras, bueno, voy a hacer estos proyectos que dijiste, las barandillas, etcétera, si te parece que esos tres actores son suficientes, o sea, hay otros vínculos. Bueno, en realidad, de momento pienso que sí, ¿no? Que no sé si sea suficiente, porque creo que nunca es suficiente, pero creo que sí, sí podrían ser esos tres actores. Ok. Voy a, muchas gracias. Voy a pasar la siguiente, que no sé quién sea, no vi el nombre. Es, creo que también, asentamientos irregulares. Hola, sí. Hola. Creo que está incompleto, no sé por qué no se ve como, con todo lo que incluí, pero. Le puedo dar refresh, si no. Ah, ok, vale, sí, por fin. ¿Qué puede ser eso? A ver, dame dos segundos. Ah, ya. Y la estoy viendo yo. Presentar. Ya, ahora sí. ¿Listo? ¿La ves? Sí. Sí, perfecto, gracias. Bueno, yo igual, si es un poco similar a lo que comentaba la compañera Jessica, o la feitania, y esta es una problemática que yo estuve trabajando en mi tesis de maestría, que es sobre asentamientos informales y regulares en la ciudad de Tijuana, Baja California. la población, los actores, la población migrante, que sí, en su mayoría, el 80, 90 por ciento, son de los, del caso de estudio que yo elegí, son migrantes, la mayoría son de México, o sea, de otros estados de México, y el otro actor que identifico son las autoridades y gobiernos locales y federales, y las organizaciones civiles con las que estuve trabajando, ¿no? Creo que sí hay una falta de inclusión de la academia como un actor fundamental dentro de estos procesos, porque sí hay demasiada información y siento que no se vincula lo suficiente con los otros actores, como para que rinda frutos o haya otras prácticas que se puedan implementar en los lugares que tienen estas problemáticas. Y la práctica que aquí muestro es un poco como el sitio donde se encuentran los asentamientos informales, y ya todo después como el proceso de participación de las comunidades dentro de esta ONG donde yo estuve participando como observadora, y los, ya la cuestión de la construcción, llegar al producto final, que al final, en última instancia es vivienda, pero que igual incluye como todo el proceso de participación desde las juntas comunitarias, el fondo de ahorro que realizan para construir su vivienda, la construcción en conjunto del grupo de, que está en cada fondo de ahorro para construir su vivienda, y la vivienda terminada, ¿no? Y es un poco. Ok. Está muy interesante. Sí. Sí. De las relaciones, pues creo que un poco también se pueden dividir en esos tres grupos, ¿no? Digo, así los dividiste tú, pero creo que sí, que sí caben. ¿De los actores? Ajá. Ah, ok. Comunidades, sí. Sí, un poco creo que yo era como la parte académica, pero al final de cuentas, prácticamente no he hecho como esa labor de regresar el conocimiento como para que rebote y se generen otras cosas, ¿no? Claro. Que creo que es lo que faltaría ya como para amarrar y que fuera como un actor participante dentro del proceso. Sí, sí, claro. Pues muchas gracias, estaría bueno luego leer tu tesis. Ay, sí, ya que la tengo. Sí, claro. Sin presión, sin presión. Ay, no, ahora esta es Anaí. Sí. Bueno, pues un poquito, no es mi contexto inmediato, pero es un pueblo que se llama San Martínez Perillas, que está en Puebla, donde trabajé hace unos años. Y, bueno, ahí hay una población, o sea, casi ya no existe población porque la gente ha migrado mucho a las ciudades, pero casi no hay jóvenes, ¿no? Quedan muchos adultos mayores o adultos. Y tiene muchos problemas como de erosión del suelo, porque hace muchos años estaba, este territorio era mar, ¿no? Y entonces el suelo se ha ido erosionando con el tiempo, y hay muchísima escasez de agua. De hecho, si ven arriba, hicieron como, en la foto de arriba, hicieron un, un pozo comunitario, artificial, con una maquinaria, y eso se va llenando en épocas de lluvias, y de ahí muchas veces cocinaban y también ahí toman agua los animales, entonces como que hay muchísimas enfermedades gastrointestinales y de desnutrición infantil también. Entonces, bueno, el contexto es como muy, muy paupérrimo, y las construcciones últimamente se han acelerado como, las construcciones de bloc con techo de lámina, y si ven en la parte de atrás, en la última imagen, hay una casita de palma que se alcanza a ver todavía, del lado izquierdo. Así era la vivienda tradicional, pero la han modificado al bloc y lámina. Y bueno, ahí estuvimos trabajando para generar un parque con el interés de una, de un colectivo de señoras que se hacen llamar La Siempre Viva. Fue un parque que ellas quisieron hacer cerca de la iglesia de la comunidad, para darle importancia a la flora local, ¿no? Ellas veían que hay un problema de extensión de las características, que son muy importantes para el pueblo y para la zona, porque están dentro de una biosfera que es protegida. Entonces creían que era importante como que los jóvenes aprendieran sobre esas plantas, y tener un espacio para plantas medicinales, y como transmitir ese conocimiento a las nuevas generaciones. Y bueno, eso fue lo que empezamos a hacer, que no se ha terminado del todo, pero bueno, ahí va poco a poco. Y bueno, los actores que se han involucrado, han sido algunos voluntarios de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, que van y hacen como propuestas para el parque. En la comunidad está un comité del parque, porque para iniciarlo se hizo primero una captación pluvial para poder regarlo, y del cual también se abastecen las familias en caso de escasez de agua. Entonces hay un comité que administra todo eso, hay un grupo de mujeres que, como les decía, fueron las que llevaron la iniciativa, que se llaman Las Siempre Vivas, jóvenes del bachillerato y de la secundaria, e infantes. Y de organizaciones civiles está ADECO, Acciones para el Desarrollo Comunitario, que tuvieron un vínculo con un biólogo que nos ha ayudado mucho como a determinar las especies y técnicas para regenerar el suelo, al menos el parque. Y yo creo que, considero que de los actores que hacen falta, sería como una investigación más profunda, sobre las problemáticas del suelo, o sea, a lo mejor pruebas de tierra, un poco saber como realmente cuál es la problemática, porque hay suposiciones, pero no existe realmente como un estudio de la zona. Entonces, bueno, creo que eso es lo que ayudaría también a impulsar un poco más el proyecto a futuro. Ok. Siempre Vivas por la Flor, ¿verdad? Por la Flor Siempre Viva. ¡Qué padre! Exacto. Sí. ¡Qué bonito! De hecho, se llama Candachanza en su lengua originaria. Es el Inguigua. Ok. ¡Qué bonito! Esta de acá. ¿De quién es? Hola, soy Julia. Esa la hice yo. Pero, bueno, pediros disculpas porque me incluí un poco tarde en la sesión, entonces no me terminé de enterar muy bien de lo que había que hacer. Pero, bueno, yo he querido reflejar este problema que se da aquí en España con los asentamientos de los temporeros, sobre todo en las provincias de Huelva y Almería, que ahora, pues, por lo del COVID y demás, pues, se ha aumentado más todo esto. Y, bueno, aquí he intentado señalar los actores, así que entiendo yo que participarían. Sería la Junta de Andalucía, el Gobierno de España, y ya he puesto dos asociaciones locales, pero, bueno, en realidad hay muchas personas que trabajan con esto, pero, vamos, no he hecho un análisis tan completo como el de mis compañeras. Realmente yo no he trabajado nada aquí, es un problema que existe, pero que no conozco mucho más tampoco sobre este tema. Claro, pero el ejercicio era justamente detectar como los actores importantes y las relaciones que existen entre ellos como para poder abordar la problemática. Entonces, creo que está bien, hasta ahora como lo pusiste. Y suena en realidad también muy interesante. Y estas son las viviendas en las que ellos están. O sea, estos asentamientos son como donde han vivido ya acá que llegan. ¿Son migrantes? No. Sí, sí, son migrantes la mayoría. Y sí, aquí son las condiciones en las que viven. Bueno, también la primera foto es después de unos incendios que fueron provocados, que como solución a esta problemática, intentan quemar y hacerles al final la vida más difícil. Y en lugar de dar una solución más... Bueno, entiendo que también existen problemas de racismo y de inserción en las provincias, en la comunidad, dentro de los mismos pueblos y demás, como que no hay una aceptación de esas personas que vienen al final a trabajar. También van incluso a Marruecos, por ejemplo, a contratar a gente allí para traerlas aquí y luego no les dan ninguna solución de vivienda ni nada y tienen que recurrir a esto. Bueno, pues eso así un poco. Ok. Perdón, ahí nomás, en el tema de los actores yo no había entendido los incendios, pensé que habían sido accidentales, pero, por ejemplo, ahí ahora que lo mencionas, es un tema que son provocados, creo que en el tema de los actores sería muy interesante o importante considerar que es un aspecto social, que una solución arquitectónica tal vez no lograría nada si no está acompañada de antropólogos, sociólogos y... Claro. hacia el proyecto, hacia el proyecto, o sea, como que hay actores que se involucran para tratar de mejorar como las condiciones de esta comunidad, pero también hay actores que actúan a la inversa. entonces estaría interesante ver esas relaciones porque obviamente afectan, ¿no? Este fue el último, no sé, para concluir, Daniel, ¿te quieres decir algo? Sí, bueno, creo que ha sido buen ejercicio y escuchar las distintas, no sé cómo vean, los distintos impresiones o acercamientos o maneras de ver eso, todos los temas, nosotros, reitero el tema de los manuales, son una construcción permanente porque no hay una forma como tal de hacerlo, eso fue lo que en ese momento logramos abstraer y concretar y siempre hemos hablado de unas próximas reediciones y si tienen comentarios sería buenísimo escucharlos, críticas mejor. Queríamos aprovechar también este encuentro para hablarles de un maestro que acaba de fallecer, que es un maestro de todos nosotros del CAP, que es Carlos González Lobo, que también fue fundador del taller donde estudiamos y que de alguna manera es como que fue su tema de vida, entonces también queremos compartirles una plática, no es que sea especial por la plática, pero por su manera de abordar los temas, creo que sería nutritivo para este encuentro. Les pegamos el link para que la vean con calma porque dura... Sí, dura mucho. Como una hora, no sé, y pues nada, agradecerles por haber estado, les estoy pegando los links, no sé si Daniel ya lo hizo, agradecerles por haber estado hoy acá, obviamente nos encantaría pues tener noticias de ustedes como continuamente y ahí están nuestras redes para poder contactarnos, igual en la página se pueden descargar los manuales que son de libre distribución, la idea pues es eso, como construirlos juntos, entonces si las próximas ediciones, además de nuestros nombres, tienen dos suyos, estaría buenísimo, la idea es como tratar de ir nutriendo esto, y pues no sé si Anaí, ¿tú quieres decir algo? Pues agradecerles por su tiempo y por facilitarnos los manuales porque están muy buenos y creo que es una muy buena herramienta para nosotros, pues muchas gracias que están como accesibles al público y todo, creo que es un esfuerzo muy grande de su parte, y felicitarlos por todo el proyecto, todos los proyectos que han llevado a cabo, les deseo muchísimo éxito, y ya les pasaré el link a los demás que no pudieron asistir a la clase abierta, de todas maneras se queda grabada y se sube a redes, entonces en cuanto esté arriba, les paso también el link, y muchísimas gracias por todo. Pues muchas gracias a ustedes también, que tengan bonita tarde, mañana, lo que sea, donde estén. Gracias.